Bueno, estamos con Jorge Gallardo, ¿qué tal? Más que nada hablar de por qué la visita por acá, por esta zona. No, en primer lugar, buenos días. Esta visita obedece que venimos trabajando desde hace mucho tiempo con el intendente Julio Jalí y Margarita Flores de Jalí, en la cual hemos visitado siempre Chaco Salteño y hemos planteado necesidades y creo que esas necesidades obedecen hoy la presencia, debido a que hoy va a estar presente en este paraje, el gobernador. ¿Y qué necesidad ha visto así? Y bueno, nosotros replanteamos una situación importante que la gente de los parajes requiere principalmente el tema agua, que es una necesidad vital para que ellos puedan seguir produciendo su propio sustento diario y al mismo tiempo la propuesta 9-3 incrementa esa producción y trata de comercializarla a través de las creaciones que se estaban haciendo en Nírigoy y en Pichaná sobre Matadero para ganados menores. Acá está el diputado Cerezo, que también coincidentemente también va a ser contigante suyo en las elecciones, pero él marcaba que faltan políticas chaqueñas, que falta de que los gobiernos se fijen más en esta región chaqueña, que es muy poca en el departamento gran, pero es que es grande en el país. Y justamente ya venimos trabajando en ese marco nosotros, o sea, el hecho de haber trabajado constantemente el intendente de Nírigoy con el intendente de Pichaná, ya estamos trabajando en la acción sobre el tema de un proyecto que integre el charco salteño en busca, digamos, de buscar un incremento de la producción ganadera y por esa razón planteamos la necesidad de hacer mataderos dentro de Pichaná como en Nírigoy. Ajá. De las comunidades aborígenes que viven por acá, ¿qué conocen? Y son muy pocas las comunidades aborígenes, más acá es la gente del Chaco, que se dedica a la producción de ganado menor y creemos que es importante reforzar esa producción y tratar de comercializarla para que esta gente pueda mejorar su calidad de vida, mejorar la producción y evitemos la migración a la zona urbana que después al irse de ahí no encuentra sustento y es un problema, digamos, importante que está ocurriendo. Por eso tenemos que reforzar, como decía anteriormente, en la comercialización y la calidad de vida de esta gente. Si llega a diputados, ¿le podemos tomar un compromiso? No, yo ya lo tengo, el compromiso asumido en el momento en que vengo trabajando con Julio Jalli que en este momento soy director del gobierno de Pichaná y Terigoy y conocí la realidad y hoy creo que este desafío hace que consolide para seguir trabajando y buscar soluciones conjuntamente con su intendente. Muy bien, muchas gracias. No, al contrario.